...mecánicos y maquinistas, sobre todas las virtudes del equipo New Holland y sus mejores aplicaciones, de tal forma de mantener siempre el equipo en sus mejores condiciones para trabajar. Son cuatro motoniveladoras, totalmente electrónicas e hidráulicas, y una retroexcavadora. Así que esos son los equipos que en esta licitación, digamos, se licitaron y valga la redundancia, y bueno, que nosotros las aprovechamos, las aprovechamos. Y son aproximadamente 40 personas que han venido de todo el ámbito provincial donde tiene injerencia y vialidad, o sea, en diferentes jefaturas de zona, delegaciones, así que son, digamos, ahí entre mecánicos y maquinistas. Pues recién terminamos las clases teóricas con la motoniveladora, y ahora, después del recreo, vamos a ir al campo, ya a probar concretamente el equipo, todas las virtudes que ofrece este tipo de motoniveladora. Es sencillo, digamos, de operar. Sí, 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 sencillo. Y acá, bueno, felizmente contamos con maquinistas experimentados, que lo único que tienen que aprender estos nuevos detalles que trae el equipo New Holland por la actualización del concepto de ingeniería que tiene. Más que eso, no hay, no van a tener ningún tipo de problema, es un equipo de alta prestación, no van a tener problemas para su operación. Así que, bueno, en eso yo le tendré que explicar algunas cosas muy, 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 muy esenciales, muy, muy, muy puntuales. Más que eso, no va a tener problemas para su operación, no van a tener problemas,